Esto lo recomiendo más si no tienes mucha ceja, si tienes que dibujar como pelito por pelito porque te faltan. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser un video cortito y rápido en el que les voy a enseñar mi rutina de cómo me relleno la ceja cuando me la pinto. Es algo que muy seguido me preguntan de que ¿cómo te hacen las cejas? ¿Qué productos usas en las cejas? ¿Cómo te las pintas? ¿Tienes las cejas bien padres? Y yo es tipo... ¡Gracias! Para mí las cejas son algo muy importante porque básicamente es lo que enmarca en tu cara. Es algo demasiado importante y para mí las cejas son top. Yo cuando veo unas cejas bonitas me causa como demasiado placer estético y cuando veo unas cejas feas es de que... Entonces que me digan que mis cejas están padres es como el mejor halago del mundo. Pero bueno, si les interesa es un video muy simple y muy directo al punto. La verdad es que las cejas no tienen nada interesante. Siento que es un proceso muy aburrido de alguna rutina de maquillaje pero al final del día es una diferencia cañona traer las cejas pintadas o no. Entonces pues bueno, si les interesa ver cómo es mi rutina, qué es lo que hago, cuáles son los pasos exactos y los productos que uso. Entonces sigan viendo el video. Bueno, mi producto favorito para rellenar las cejas es este de ELF. Lo llevo usando años, o sea llevo como cuatro años que este es mi producto favorito para las cejas. Se llama ELF Eyebrow Kit y es este como dúo que tiene un tipo gel que ya estoy en las últimas, lo uso casi todos los días y tiene este polvo. El polvo la verdad es que no lo uso, siento que está... no sé, no me gusta el polvo, nunca he sentido la necesidad de usarlo, o sea con el gel tengo. Y este gel lo uso en una brochita angular. Esta es como la típica brocha con la que te rellenas las cejas. La mía es viejísima de EcoTools, pero venden este tipo de brochas de todos precios en todos lados, son muy fáciles de conseguir. Y esta es como mi opción ideal. Pero cuando, por ejemplo, ando en la calle o algo así que no me quiero llevar como las dos cosas y que quiero nada más un producto que es en uno. Me gustan mucho los lápices. El Brow Wiz de Anastasia es yo creo que de los mejores lápices o el mejor lápiz que hay para las cejas en el mercado. Pero también, ahorita no tengo el Anastasia Brow Wiz, pero tengo este de MAC que se llama MAC Lingering Eyebrows y es un lapicito súper súper delgadito. Y esto es lo que hacen, es que como están muy chiquita la punta, asimila como si fueran pelitos. Entonces te pones a dibujar pelito por pelito por pelito. Y sí se ve muy natural. Esto lo recomiendo más si no tienes mucha ceja, si tienes que dibujar como pelito por pelito porque te faltan y necesitas que sea más realista. Te va a ver mucho mejor algo que es dibujado pelito por pelito a algo que es así como nada más pintado. No sé cómo explicarlo, no sé si me entendieron. Pero yo ahora soy medio floja, entonces no me gusta estar pelito por pelito, me da medio flojera. Y también tengo este de It Cosmetics, este se llama Brow Power y es como lo mismo. Este tiene de un lado el lapicito y del otro lado tiene el cepillo y este tiene la punta más gruesa. Entonces este lo uso más como nada más para rellenar casual los pedacitos que me faltan, no tanto para dibujar como de uno en uno. Entonces nada más es cuestión de cuáles son tus necesidades, qué tan gruesas tienen las cejas, qué tanto necesitas y ya vas viendo lo que te funciona. Pero para lo que a mí me funciona y lo que me preguntan de cómo me relleno yo las cejas, les voy a enseñar usando este producto que es mi favorito. Entonces pues ahí les va. Bueno, como pueden ver la forma de mi ceja ya está bastante definida, tengo muy definido el arco y tengo pelitos en toda la ceja. Mi único problema es que los tengo medio claritos y que tengo como espacios en blanco, pero en realidad yo no me tengo que dibujar nada, yo simplemente tengo que seguir mi misma forma. Entonces lo primero que hago es tomar un cepillito y un cepillito es yo creo que lo más importante para las cejas. Siempre tienes que estar cepillando para estar difuminando y también para tener peinaditas las cejas. Entonces primero me las peino todas para abajo. Y ya que las tengo así peinaditas para abajo puedo ver cuál es la línea natural de mi arco y esa es la que voy a seguir. Entonces empiezo por la parte de mi arco de arriba, tomo un poquito del gel y voy a seguir como de aquí a la mitad hasta abajo del arco la forma que naturalmente tiene mi ceja. Este producto está muy pigmentado, entonces nada más no necesito hacer mucha presión, nada más voy como colocando el color siguiendo mi mismo arco natural. Y que ya que llegué aquí a la parte de la colita, la parte de la colita es la que me oscurezco más, entonces aquí sí ya presiono para aplicar más pigmento. Y ya que está marcada la parte de arriba, nada más empiezo como a rellenar aquí en medio. Ya que tengo delineada la forma y la parte de arriba, voy ahora a tomar otra vez mi cepillito y ahora voy a cepillar las cejas para arriba y como en la forma que las quiero tener al final. Entonces esta parte siempre la cepillo para arriba y voy siguiendo como la forma natural de mi ceja, entonces aquí es más como en diagonal y aquí es más como para abajo. Y ahora voy a hacer prácticamente lo mismo que hice arriba pero lo voy a hacer abajo, entonces tomo un poquito más del gel. Y ahora voy a empezar igual como de aquí en medio hacia la colita, entonces voy a rellenar los espacios que tengo en blanco y voy a ir trazando como la línea donde termina mi ceja. Entonces yo lo que hago es que los pelitos que me llegan más abajo son los que tomo como referencia para la línea, entonces aquí están mis pelitos más abajo, entonces aquí empiezo a hacer como la línea para juntar lo demás con esos pelitos. Y hago la línea nada más así, no relleno hasta arriba y luego hago igual el arco y ya como les dije de que en esta parte de la colita le pongo más presión. Ya nada más al final continúo esta línea hasta donde va a iniciar mi ceja, nada más aquí abajo, o sea no la llevo hasta arriba, nada más para marcar como el mapa. Y ya que estoy aquí, dejo mi producto este y vuelvo a tomar mi cepillito y voy a empezar a difuminar, entonces voy a cepillar todo lo que ya hice para que se vaya como borrando y viendo más natural, que no se vean como las esquinas ni las rayas. Y con esta parte de aquí adentro, que siento que es lo más delicado, a mí no me gusta y siento que las cejas se ven muy artificiales y muy poco naturales cuando está como un bloque desde aquí el centro y que desde aquí el centro está muy pigmentado. Me gusta más que se vea como difuminada y gradual, que se vea de menos pelitos a más pelitos, por eso la parte más oscura que tengo es la de aquí afuera y la de adentro quiero que sea la más clarita. Entonces en vez de poner aquí mucho color, lo que hago es que esta línea que ya dibujé abajo, la cepillo hacia arriba y empiezo a difuminar el pigmento que tenía aquí abajo y lo empiezo a pasar para arriba. Esto lo que hizo es que me empieza a pasar color arriba y ya nada más tengo que rellenar lo más básico pero ya no poner así como el brochazo de color. Ya nada más voy a tomar con mi misma brochita, no lo voy a poner nada más de producto, es nada más como el exceso que me quedó de lo demás. Y para delinear toda mi ceja lo que hacía es que usaba la parte delgadita de la brocha, entonces dibujaba tipo una rayita. Pero en este caso, para esta parte de aquí adentro, lo que voy a hacer es ponerla horizontal y dibujar como en esta forma, o sea como si fuera un brochazo en vez de una raya. Entonces me la pongo donde empieza mi ceja y empiezo como nada más con el exceso del producto, a hacerle así y a pintar un poquito hacia adentro. Y esto me va a ir intensificando un poquito el pigmento de aquí pero no se ve tan oscuro como acá. Y lo que hago es como una combinación de esto que les digo de dibujar horizontal a lo ancho de la brochita y también hago como así tantitos tracitos para arriba para que sean como pelitos más naturales. Y otra vez voy a volver a difuminar todo. Ya nada más al final, esa ya es como la base de mi ceja, ya nada más tengo que ver si me falta un poquito en algún lugar, emparejarlas. Acuérdense que las cejas deben de ser hermanas, no gemelas, o sea no tienen por qué verse idénticas, pero si me quedó mucho más gruesa una que otra o algo así, pues la cerquizo emparejada. Entonces por ejemplo, siento que aquí me falta un poquito de color en la parte de arriba, entonces nada más hago como trazos y voy perfeccionando si me quedó algún espacio en blanco o cualquier cosita. Y acuérdense de entre cada paso ir difuminando porque esta es la diferencia en lo que va a hacer que la ceja se vea natural o que se vea súper súper falsa y tipo tatuada. Ya que terminé y que ya siento que se ve uniforme el pigmento, el color, la forma y todo, ya que estoy contenta con mi ceja, lo único que voy a hacer es pasar a limpiar. Obviamente con toda la difuminada se pasa un poquito de pigmento también a la piel y se mancha un poquito a la frente y aquí abajito, entonces toma un Q-tip y nada más voy a pasar por las orillitas a limpiar cualquier producto que se haya podido transferir y que sea más limpia mi forma. Esto igual te sirve como para darle una última delineada de que esté parejita la línea. Y ya que está limpiecita lo último que voy a hacer es ya cepillar gentilmente ya sin estar como haciéndole así, ya nada más es para levantar los pelitos y que queden peinaditos en la forma en que quiero que se queden todo el día. Esta peinada igual la pueden hacer con un gel transparente para que se les quede la ceja puesta todo el día, pero yo generalmente no me pongo ya ningún gel, nada más me las dejo así y ya como que generalmente no se me despeinan mucho. Si sienten que con la limpia del Q-tip se quitaron la base de abajo o el corrector o algo así, ya pueden pasar por encima y como rellenar esos pedacitos, pero eso fue todo de cómo me relleno la ceja. Y listo, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado, que les sirva, que se lleven algún tip si a lo mejor son medio malas para esa onda de la delineada de cejas, pues esto es lo que yo hago, como ya vieron. Déjenme en los comentarios qué otro tipo de videos quieren que les haga de este tipo de que cómo hacer tal cosa o cómo pintar tal cosa y se los puedo ir haciendo y hacer como una serie para que tengan todo su repertorio de cómo hacer contour, cómo iluminar, a lo mejor cómo hacer contorno de nariz, ese tipo de cosas. Coméntenme qué quieren ver. Pero bueno, si se acaban hasta el final, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. Bye!